Estamos sepultados en nieve, magas ni ruidos Otro alo puede caer, nos matará el frío Pocos sobrevivimos, la temperatura está bajando Pero hay otro peligro, es el hambre que me llama, que me consume, que me mata Aquí hace mucho frío, todo está blanco, sedentario de hierro Esperanza cuesta en el cielo Mi estómago ruge, tengo que comer, lo único disponible Es lo que tú ya sabes Debo sobrevivir, debo levantarme El frío no me vencerá Aguantaré semanas, pero me rescatarán El frío corta como un cuchillo El hambre nos devora, donde se darán Blanque con pecado, dolor Aquí hace mucho frío Todo está blanco, sedentario de hierro Esperanza cuesta en el cielo Mi estómago ruge, tengo que comer, lo único disponible Es lo que tú ya sabes Pocás en el sol Baja Plapa Roda